¡Un, dos, tres! Muy buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Después de estos 15 días, regresamos al plató con tu blog, el armario de mi mejor amiga y con esta sección en la Ocha León en el Magazine León es así, ¿qué te han dicho? Bueno, hasta la gente, la verdad es que he tenido mucho apoyo, me ha gustado mucho la reacción de la gente y que sepáis que me están dando las buenas noches porque he dicho que me gusta y ahora me dan las buenas noches desde todos los sitios ¿Desde Argentina también? Desde Toronto el otro día, me hizo mucha gracia dije mira, ya lo que me quedaba Porque además, saben ustedes que luego la entrevista la colgamos en Youtube y lo puede ver todo el mundo, esta entrevista la puede ver todo el mundo Que digo que vamos a hablar de San Valentín porque nos queda una semana y para esas citas, tan importantes para gustar a la persona que queremos gustar tenemos que ir adecuados Dice Dani que cualquier cosa Los chicos lo tenéis más fácil, ¿no? Un baquero, una camisa un jersey y ya lo tenéis más Pero las chicas, como nos gusta y somos más presumidas vamos a intentar deciros varios estilos diferentes y así pues oye, que elijáis el que más os guste O sea que nos vamos a centrar en las mujeres en esta ocasión Yo creo que sí, porque los chicos, como él ha dicho parece que no se dedican mucho a esto Entonces vamos a ayudarlas a ellas Bueno, nos traes varios estilos Tenemos varios, bastantes A ver si nos da tiempo a todos y si no, bueno, pues a los que nos dé tiempo Vamos a comenzar por el primer estilo Vamos a ir mostrándoles unas cuantas fotografías En estas fotografías la modelo, la protagonista es Sandra porque ella lo entiende absolutamente todo y encima es una gran modelo sabe posar muy bien Y nos vas a decir la diferencia entre una y otra según el plan Claro, puede ser diferente también depende de la ciudad donde estemos pues puede ser un concierto puede ser una cena romántica en algún sitio ir a una casa rural cada uno pues tiene un plan entonces vamos a intentar solucionar un poco depende de cada plan que tengamos vamos a solucionar el estilo Aquí por lo que tenemos vamos a ver un primer estilo y lógicamente el color de San Valentín como el de muchas otras ocasiones a lo largo del año pero sin duda este es el color rojo es por el que apuestas Sí, yo creo que si tenemos un vestido rojo es la mejor ocasión para lucirlo y bueno, pues por ejemplo no sé si vamos a ver diferentes estilos cada uno lo vamos a orientar a mañana y noche y luego ya pues depende de los complementos que le pongamos pues yo creo que puede ser perfecto para cualquier ocasión pues vamos a ver el primer estilo que nos ha traído Sandra Monge Borges os recordamos que además también mañana mientras nos buscan las imágenes a partir de mañana ya podéis ver todas estas fotografías en su blog www.elarmariodemimejoramiga.blogspot.com.es Eso es, muy bien y además así también nos dejaremos todos los detalles un poco más que se vea más claro porque bueno, las fotos es difícil ver con claridad todos los detalles pero bueno tenemos el vestido rojo que me parece muy sofisticado que creo que es súper dulce y genial para una ocasión como esta con el detalle ya os lo dejaré todo de lazo en el hombro y tal me parece que es muy bonito para, por ejemplo para de día sobre todo acompañado con un bolso chiquitito que bueno casi seguimos con un look un poco más elegante y para no... Sí, en el primer en la fotografía de la izquierda te has puesto unos leggings o medias tupidas Son medias tupidas depende ya os voy a enseñar diferentes looks en cada uno os voy a... vais a ver que utilizo diferente grosor de medias porque aquí en León no tenemos la suerte de poder ir sin ellas entonces bueno también si nos venden desde el sur o desde sitios que haya mal que tengan caliente o calorcito pues podrán jugar también con el grosor de ellas y para la noche opta por un look un poco más atrevido con las camisas una falda negra básica y luego las camisas tipo pemplum que los vemos mucho ahora que es para los que no lo sepan es estas que... Yo no lo sé No lo sabes pues yo te lo explico en un momento no pasará es este las camisas estas que se ven ahora que al final de la camisa tienen como una especie de volante y también en vestidos a la altura de la cintura vienen como una especie de volantito que dan un poco ahí de gracia al vestido entonces es por lo que podemos optar una opción ¿Y qué bolso? Bolsos chiquitines En los dos casos Sí, bolso de mano tipo cartera y yo creo que lo que si queremos esto sería lo más de todo lo que yo os traigo yo creo que es lo más arreglado es decir un bolso pequeño yo creo que siempre es apropiado para una ocasión un poco así especial Donde entre solo el móvil y ya El móvil, la cartera y poco más no hace falta mucho más entonces Yo prefiero bolsos grandes ¿No? Creo que es más práctico Llevas muchos bolsos ¿Verdad? Depende claro el modelo seguramente que algunos modelos sí que nos permitan un bolso grande Vamos al estilo número dos que lo hemos titulado Animal Print y ahora Sandra nos va a contar por qué Bueno pues el Animal Print es un cualquier estilo o cualquier estampado que lleve motivos o detalles de animales tanto cebra como como leopardo tigre en esta ocasión he optado por el leopardo que lo para aclarártelo a ti sobre todo Dani que estabas muy interesado en esta pregunta No sabía exactamente qué animal era y entonces opté por un look por ejemplo va por la noche un vestido de leopardo con unos estiletos negros un típico zapato negro básico y por ejemplo para el día pues a lo mejor dale un toque con este tipo de estampado al calzado en esta ocasión con unas bailarinas pero bueno puede ser unos botines unos tacones lo que sea también depende de lo que nos guste llevar hay gente que no que no soporta los tacones entonces bueno pues la bailarina siempre es es también un buen aliado pero como sabemos las mujeres lo sabemos muy bien que los tacones siempre estilizan más la figura por supuesto un tacón siempre a cualquier look yo creo que que estiliza muchísimo entonces bueno si los aguantamos pues si me parece que sería la mejor opción yo no sé si Carlos Ochoa que está por aquí puede hacernos un favor y hacernos un primer plano de los zapatos que lleva en estos momentos Sandra hablando de tacones hablando de bueno ya tiene unos botines no tiene unos estileto pero que bueno que nos comente un poquito también los zapatos o los botines que llevas que aunque tenga muchísima plataforma mucho tacón tiene mucha plataforma y eso también hace más fácil pues son sí los estoy vamos la primera semana que los estreno son súper cómodos yo pensé que a lo mejor iban a ser más incómodos porque son muy altos pero no la verdad es que es del tacón que más que más cómoda estoy con ellos estoy encantada lo sigue contando recalca si esto lo leo advertencia sobre la imagen las imágenes que hemos visto antes el estilo 2 que si se utiliza este estampado no conviene recargarlo ¿por qué? pues porque yo creo que en los pequeños detalles está el llamar la atención de una manera muy sutil entonces yo creo que si utilizas por ejemplo un vestido de leopardo ya sería el lo justo ya estaría no habría falta más y entonces por ejemplo las bailarinas unos tacones o un bolso me parece que son complementos que por separado pueden quedar muy bien vamos a saltarnos algún look porque el tiempo ya sabes que es oro y se nos va ¿qué te parece si nos vamos directamente al estilo por ejemplo número 4? vale que es otro estilo que vamos a ver ahora mismo en pantalla yo quiero saber lo que es un vestido LBD el Little Black de Dessy pues nada es el típico vestido que yo creo que todas podemos tener en nuestro armario que es el vestido negro por la excedencia cortito de cóctel que yo creo que con un complemento también por ejemplo en este caso lo combine con un cinturón y yo creo que ya estaría un look hecho ya con eso ya nos valdría y en contraposición nos traigo un vestido blanco también muy muy sencillo que para una comida o para una mañana un poco diferente podría estar también muy bien hablamos de vestidos pero me imagino que muchas chicas por lo que sea por cualquier motivo ellas tendrán su razón prefieran utilizar y prefieran ir a esa cita a ese San Valentín con pantalón también hay opciones para ellas además ahora también los pantalones pueden quedar muy bien y os traigo también dos modelos diferentes con el estampado de cuadros por ejemplo lo vais a ver en las fotos ahora nos lo ponen ahí está verde con el estilo militar el color militar que viene ahora mucho igual que los pantalones tobilleros que vamos a verlos muchos en esta temporada de primavera sobre todo que nos permite reducir más los zapatos y combinándolo por ejemplo en el caso del pantalón militar con un jersey negro por ejemplo para durante el día para hacer un look más casual sería una buena opción y por ejemplo para la noche propongo una camisa de lunares que se van a ver mucho sobre todo en tonalidades blancas y negras y también las rayas blancas y negras también que sepáis que van a venir van a venir mucho decíamos hace 15 días que los lunares están de moda y también las rayas claro entonces tú vienes muy a la moda oye por cierto ¿qué te parece? hoy estamos muy blancos ¿no? junto con nuestro suelo no hemos tomado el sol no la verdad es que no a ver si venimos todos muy de blanco ¿eh? sí es verdad estamos de acuerdo bueno en León decíamos que hacía frío hace frío ya sé señores abuelos nuestros abuelos que nos ven que no el frío de hace 50 años ya lo sabemos bueno yo no lo sé a mí me lo han dicho pero hace frío nosotros tenemos frío y por eso muchas veces con un vestido con una falda es necesario ponernos esas medias tupidas pero claro de arriba si llevamos una camiseta como la que yo llevo es necesario también vestirnos con un abrigo que abrigue que nos caliente y claro ¿no? sí pues también nos traigo tres tipos de abrigos que podemos utilizar pues la verdad es que se pueden utilizar tanto de día como de noche como para cualquier evento que tengamos y sí que es verdad que por ejemplo nos traigo aquí pero también estaría muy bien una cazadora la típica cazadora vaquera o sea vaquera perdón de cuero si por ejemplo nuestro plan es un concierto como el que vamos a tener en Breves en León de Vanessa de viernes de viernes de viernes de Vanessa Martín sí entonces por ejemplo también estaría muy bien que no la he introducido aquí pero una cazadora de cuero también estaría muy bien y luego pues ahí veis diferentes abrigos abrigos largos por ejemplo para combinar con vestidos estarían perfectos por ejemplo ves un bolso grande lo combino sobre todo me gusta combinarlo para los looks de día me parecen muy apropiados para el día que así tenemos que meter a veces más cosas y demás y luego ya los otros nosotros ya pues los podemos jugar un poco con ellos y depende de la ocasión que tengamos pues también nos vale para el día y para por la noche qué importantes son los complementos lo estoy viendo con el gorrito que te has puesto en la foto de la derecha sí me parece que también utilizar así algún complemento pues da un estilo diferente si algún día quieres cambiar un poco de la rutina me parece que usar un sombrero sí que estaría sí que es una buena opción si os gustan y os quedan bien pues adelante bueno pues estas son las opciones que nos trae Sandra para el día de San Valentín para mujeres para las mujeres claro yo estoy aquí de espectador también con ustedes el lado masculino pero tú dirás si te gusta o no te gusta ah me gusta todo claro tú nos tienes que ayudar a decir que nos gusta que no me parece muy bonito todo me parece muy bien bueno nosotros tenemos aquí el tiempo limitado pero a partir de mañana yo creo sí se lo tengo que decir una cosa perdona y que más voy a decir yo no puedo decir tampoco mucho más por eso no y que ya es bastante me encanta que está muy bien es maravilloso claro y sobre todo para las recomendaciones por la cuenta que te traes que son muy interesantes porque a veces hay que saber un poco de todo es verdad bueno que decía que aquí el tiempo en nuestro magazine es bastante más limitado pero no sé si a partir de mañana viernes en tu blog podemos ver estos estilos de San Valentín un poquito más desarrollados sí les voy a dejar vamos todas las fotos explicando también para que no pierdan no se ha olvidado alguna cosa pues dejándolo todo todas las fotos ahí en el blog y pues bueno que así puedan observarlos con más tranquilidad y sobre todo los detalles les voy a dejar unas fotos con los detalles del gorro de por ejemplo los zapatos cosas de estas las voy a dejar también para que las veáis mejor ¿estos looks son baratos? es importante sí yo creo que vamos que además lo que me gusta lo que quiero dar es ideas para que cualquiera que tenga un vestido parecido a lo que os estamos enseñando pues pueda también utilizarlo es decir no hace falta comprarse cosas nuevas todas las veces sino que también hay que tirar de lo que tenemos en el armario y si por ejemplo tenemos una falda parecida a la que os hemos enseñado pues utilizarla y aprender a combinarla a mí se me está ocurriendo una cosa uy Dios mío que miedo se me está ocurriendo una cosa no muy importante imagínate yo tengo ropa en mi armario tengo bueno bastante ropa y hay veces que no es necesario irte de compras sino que es necesario saber cómo combinar la ropa que tú tienes en tu casa y a mí se me está ocurriendo que si a nuestras telespectadoras o telespectadores les está ocurriendo lo mismo les ocurre lo mismo y dicen es que no quiero gastarme más dinero por favor ¿qué hago yo con esta ropa que tengo en mi armario con mi vestuario? escríbanos a elarmariodemejoramiga arroba gmail.com o a leonesasía arroba rtubecil.es y vamos con Sandra a vuestra casa abrimos vuestro armario y que Sandra pues bueno Sandra le puedes ir recomendando dando consejos sí porque además yo creo que no hace falta es necesario tener ciertas cosas de tendencia de cada temporada pero yo creo que al final con unas cosas básicas podemos hacer unos lucos estupendos que vamos a intentar ir enseñándolos y ya con una camisa básica lo que se puede hacer y muy importante muy importante sobre todo porque podemos ahorrar dinerillo tampoco volverse loco comprando si tienen muchas cosas y a lo mejor no saben cómo combinarlas me parece una idea extraordinaria podemos empezar por ti vamos a tu casa vamos a tu casa no saben perfectamente que para sobre todo las mujeres bueno por eso vamos a dejarlo ahí bueno pues tienen más en www.elarmariodemejoramiga.blogspot.com.es me parece una idea fabulosa ¿verdad? te lo digo en serio claro si es que aquí en Leones así solo se nos ocurren buenas ideas nos vemos dentro de 15 días nos vemos que si la gente te quiere preguntar algo también puedes escribir sí, sí que lo vayas escribiendo y además yo ya estoy poniéndome en contacto con diferentes personas que están participando que se lo agradezco mucho y así pues vamos adelantando el programa y me van ocurriendo muchas ideas gracias a vuestros comentarios que me estáis dejando y que muchas gracias porque son los mejores oye que quiero decirles Sandra suerte en tus exámenes gracias suerte el armario de mi mejor amiga y de la de ustedes también claro ¡Gracias!